Si verte fuera la muerte y no verte fuera la vida Prefiero morirme y verte que no verte y tener vida De tus labios quiero un beso, de tu cara una sonrisa De tu mente un pensamiento y de tu pecho tu corazón Dos rosas en el agua no se puede marchitar Dos personas que se quieren no se pueden separar Te amo más que mi propia vida Vida que no la quiero si no es contigo Contigo conocí el amor Amor, palabra que lo dice todo No busque el amor, busque la persona Que tenga un buen corazón que es lo más importante Nunca te dejaré hasta más allá Juntos para siempre hasta el final Dos rosas en el agua no se puede marchitar Dos personas que se aman no se pueden separar El amor no es aquello que queremos sentir Sino lo que sin querer sentimos Cuando te vi tuve miedo de mirarte Pero cuando te besé conocí el amor Te amo más que mi propia vida Vida que no la quiero si no es contigo 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 contigo